Chequense amigos de Locos por el Graudio la instalación que presentó un Seat León 2005 Ahí con su caja acústica Cuatro subwoofers Treo Con cuatro amplificadores Suono de 2000W Ahí se alcanza a ver en la parte de abajo uno de los amplificadores Suono de 2000W Y cada uno de esos amplificadores está alimentando uno de estos subwoofers Treo Le pusieron dos aeroports Aquí se ven dos de las baterías también que alimentan el sistema de sonido Cableado también de la marca mexicana Suono Vamos a ver aquí en el interior también trae medios de la marca mexicana Suono La unidad principal Este auto obviamente está armado para competir en SPL ya sea musical o con tono Un trabajo también de Martín Torres De aquí del estado de Puebla En San Martín Tesmelucan Está el taller de Martín Torres Ahora vamos a hacer un pequeño demo para que se dé una idea de cómo se escucha Toda la presión que generan esos cuatro bajos en el interior de este León Cupra Que vino a participar aquí en el evento de Rabanito Volks En el estado de Puebla 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 ¿Qué les parece toda la presión que generan esos bajos TREO? Su caja acústica Armada en el taller de Martín Torres En San Martín Tesmelucan Ahí está amigos de Locos por el Claudio ¿Qué les pareció? La verdad se desempeña muy bien esa caja acústica Con esos bajos Con esos bajos Mucha presión la que se genera ahí en el interior De hecho no se capturó todavía tanto porque estaba abierta nuestra puerta Pero ya las dos puertas cerradas Imagínense no se ha de poder ni respirar en el interior de este vehículo ¿Qué les parece todo?